No te voy a suplicar, amor, no hay poema No te voy a suplicar, amor, no hay poema Quiere encontrar algo ideal, amor, no hay poema No te voy a suplicar, amor, si no hay problema Lo que sea, mami yo disfruto lo que sea Y que seas, cuéntamelo todo lo que digas Quiere poemas, se lea una pista y acelera Oye, y que me queda No te voy a suplicar, amor, no hay poema No te voy a suplicar, amor, no hay poema Quiere encontrar algo ideal, amor, no hay poema No te voy a suplicar, amor, si no hay problema Tolerancia Consideración y paciencia Cosa que no viene de la ciencia Te lo digo con amor y decencia Mami Pasemos la de locos Y mírame a los ojos Pase lo que pase que no importa a nosotros No me dejes No me dejes hundir Y si te quiere escapar, si te quiere escapar, si te quiere escapar, te veremos No te voy a ignorar, no te voy a ignorar y veremos Lo veremos No te voy a suplicar, amor, no hay poema No te voy a suplicar, amor, no hay poema Quiere encontrar algo ideal, amor, no hay poema No te voy a suplicar, amor, si no hay poema Hey, eh, lo que sea Mami yo disfruto, lo que sea Y que seas Cuéntamelo todo lo que dios Vale la pena Tienes pegadita y no me frena, weh Ella me llena Todo el alma y lo que sea pa' ver, si te quieren escapar, si te quieren escapar de venir, dame razón, tal vez.